Continuamos en fútbol en Siloé y este es un tiro peligroso, aquí puede estar el gol del equipo azul el primer gol de la mañana en este torneo de la Liga China del Calvo y domingo 15 de septiembre día del amor y la amistad acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé cuando pite el árbitro, aquí puede estar el gol, el primer gol del partido en la jornada dominical de la Liga China del Calvo, este domingo 15 de septiembre, día del amor y la amistad si lo voy a decir y te voy a decir en el FECO cuando pite el árbitro, cuando pite el árbitro aquí podemos cantar el gol, vamos a ver tiro peligroso no se mueve, a la barrera el árbitro le dice que se mueva, le va a sacar amarilla, si no se mueve si lo deciste en el Facebook Bueno, una discusión, una discusión, al marco gol.